Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast, el podcast de tecnología más escuchado de Perú. Mi nombre es Filipe Chujoy, soy auditor en jefe de tech.com.p. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gino, soy editor web de la web de tech.com.p. Y hoy tenemos un especial con lo presentado por Xbox en su Xbox Showcase. Tenemos más de 22 juegos de los cuales vamos a hablar y también el resumen de noticias más importantes de la semana, incluyendo todos los hackings a Twitter, la nueva, o sea, dicen que es la nueva vacuna del coronavirus y un par de detalles más, así que quédense acá en Tech Podcast. No sé cuánta gente acá en Perú sigue utilizando Twitter. Hay un montón de gente que usa Twitter, pero... Sí, no, en Twitter sí, o sea, hay una comunidad dura que sigue utilizando Twitter ahí. Pero no sé si qué tan vulnerable hayan sido las personas. En Estados Unidos, sobre todo, hay un montón de gente todavía usando Twitter. Y esta semana... ¿Esta fue esta semana o la semana pasada? No, fue la semana pasada. Y que, bueno, hubo un hacking masivo a cuentas, y no cualquier cuenta, no es como que, ah, tu cuenta que tiene el password 123, no. Estamos hablando de cuentas bien grandes, incluyendo la cuenta de Elon Musk, la cuenta de Bill Gates, la cuenta de Jeff Bezos, que es el jefe de Amazon, la cuenta oficial de Apple, más varios artistas, y todas... Sí, es un montón, en realidad. Y te pones a pensar, oye, ¿cómo diablos consigues todo eso? O sea, ¿cómo consigues el password para la cuenta de Bill Gates, o la cuenta de Apple, que técnicamente Apple es el rey de la seguridad, la privacidad, y que te pone a pensar, pues, o sea, los hackers honestamente como que pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Simplemente es como que se decían hacerlo, ¿no? Sí, y encima es curioso porque ha sido al unísono casi todos al mismo tiempo y con la intención de estafar a gente usando bitcoins. Es un poco extraño explicar. Resulta que todas estas cuentas, y son un montón, en total Twitter han confirmado que son casi como que 130, y todas verificadas. O sea, son cuentas de alto nivel. Normalmente, cuando ocurren este tipo de cosas, se hackea o se roba información, en teoría, de gente normal, por decirlo de alguna manera. Pero estos se han ido de frente a la gente importante para hacer ruido, porque definitivamente, si hackeas a toda esta gente importante, vas a hacer mucho ruido. Sí. Y el mensaje, lo que decía, era pedir, o sea, es la típica estafa, pero... O sea, es la típica estafa que dice, hoy me siento generoso, a toda la gente que me mande mil dólares, le voy a devolver dos mil dólares. Solo tienen que entrar a este enlace y mandarme eso. Y que eso se transformaba, era una página de bitcoins para, o sea, básicamente, que la gente le mande plata y, bueno, no dudo que les devuelvan. El problema con todo esto, supongo que la gran mayoría se pondría sospechoso. Y, bueno, si veías la noticia, es como que preguntabas. Pero luego, te pones a pensar, oye, sabiendo la cantidad, o sea, ¿cuál es el porcentaje de las personas que podrían caer en esto? Y luego, si te pones a pensar en la cantidad de millones de personas que este mensaje le haya llegado, no estoy seguro si luego dijeron cuánto, pero hay gente que sí, se cayó. Como esta es una cuenta de bitcoin pública, se ha como que seguido, pero no es que, o sea, la han logrado como que rastrear las transacciones que se han agregado, más no el dueño, porque uno de los grandes beneficios del bitcoin es que es súper anónimo, por decir de una manera. O sea, no es como que tengas una cuenta bancaria en un banco y si haces algo ilegal, hay muchas probabilidades de que lo puedan sacar o pueden identificar dónde vi, o sea, quién eres, tipo de cosas. En bitcoin no. Precisamente por eso se usa en cosas ilegales o cosas que se manejan en la deep web, por decir de una manera. Se ha registrado hasta más de 100 mil dólares que ha habido en transacciones, entrando y saliendo, probablemente más entrando que saliendo de esa cuenta. Así que ahí está. Lo curioso es que todavía está en investigación a pesar de esto, pero han habido primeros detalles. Twitter obviamente ya logró solucionar el tema. El mismo día, en la noche, ya estaba solucionado, pero el roche quedó totalmente, como digo que todas las cuentas verificadas hayan pasado por este problema y sobre todo con algo tan evidente, pues no, o sea, no da nada caleta, como se dice, sino de frente se han ido a mostrar así y a hacer ruido. Hay varios indicios, varios reportes. Lo que se está sospechando en algunos sitios, también he investigado por su parte, que es que ha habido una infiltración a una cuenta de un trabajador interno de Twitter que tiene como que estos accesos privilegiados para poder, en teoría, controlar otras cuentas. Por eso que no ha sido necesario hackear la cuenta específica de Elon, la cuenta específica de Bill Gates o algo así, sino que ellos han ido más arriba, a la cabeza, por decirlo de una manera. Sí, pero de momento Twitter tampoco, 100% confirmados tus noticias, dicen que han comprometido, han comprometido la seguridad de uno, de la gente que trabaja en Twitter, pero todavía falta que hagan un full report de daños acerca de lo que ha pasado y todo lo que puede llevar con eso. También han habido unos screenshots que se han salido de redes, estas clandestinas de hackers, las cuales muestran este panel, el cual como que tuviera un control total. Y también Twitter está en más problemas porque se está viviendo una ola de demandas del FBI y de diferentes entidades, las cuales obviamente no se iban a quedar con las fuerzas cruzadas. Es grave, es grave. O sea, que la cuenta de marcas y tantas personas que, o sea, su imagen está en eso. O sea, te imaginas que, ya esto es un tema masivo, pero te imaginas, no sé, una señora, una abuelita que, no sé, admira a cualquiera de estas personas y que le dice, oye, pero tú me dijiste que si te mandaba mil dólares me vas a devolver dos mil dólares. Y la gente, hay mucha gente que no entiende todo el, todo el, cómo funciona el internet. Entonces, es un tema delicado. O sea, si es tan fácil agarrar y tomar control y poner un tweet. Sí, igual es preocupante porque según el FBI o menos lo que ellos están sospechando es que todo este hackeo, ya sabes, de poner imágenes de Bitcoin es como que una fachada para que se haga ruido y se concentre en eso y en realidad ellos hayan hecho otra cosa por lo bajo, ¿me entiendes? Porque tal como digo, o sea, si tú vas a hacer algo así, no lo vas a hacer con mucho ruido, vas a creer que sea lo más discreto posible. Bueno, me imagino, ¿me entiendes? Por ahí más o menos va como que la lógica. Pero igualmente, falta un reporte completo de Twitter que diga exactamente pasó esto a tal hora, hemos hecho esto y esto es lo que se ha perdido o se ha ganado, no lo sé. Todavía está en desarrollo. Imagina que saldrá en este mes o fin de mes o el próximo mes. Me interesa mucho ver ese reporte. Tiene que resolver. Me interesa mucho ver ese reporte para ver qué pasó. Bueno, pasando con noticias, un poco más positivas. Espero, sí, cruzando los dedos. La Universidad de Oxford está creando, bueno, dice que ya ha creado una vacuna que produce anticuerpos contra el coronavirus. Ahora estamos en la carrera para ver quién es el que primero produce una vacuna y se está creando, normalmente todo el proceso de crear vacunas a veces demora varios años, sobre todo porque no es que ya creas la vacuna y ya repártenlo a todo el mundo. La cantidad de pruebas que tienes que hacer porque se imaginan que basta que una, dos, o sea, ni siquiera todo, basta que un lote haya sido fabricado mal que te puede quitar el coronavirus pero al mismo tiempo te puede dar alguna otra enfermedad o alguna condición que a la larga te puede básicamente asesinar a personas. Entonces, es un tema delicado, tienen que hacerse muchas pruebas, pero se está desarrollando en tiempo récord por el tema de que muchas de estas ahora no se están, antes la vacuna se desarrollaban que tenías este virus y lo que hacías era crear una versión débil del virus para que te la inyecte y tu cuerpo la pueda combatir y crear esos anticuerpos. Ahora la lógica es, ok, no te inyectamos de frente al coronavirus, lo que te hacemos es te creamos simplemente las, le damos las órdenes a tus glóbulos blancos para que generen estos anticuerpos para que si el coronavirus entra a tu cuerpo se pueda defender y eso está permitiendo crear nuevas fórmulas que técnicamente acelera muchísimo el proceso. Y bueno, ahorita la Universidad de Oxford, ¿algún otro detalle que más? No, poco más, en realidad tal como comentabas, o sea, han hecho una prueba en 1077 personas y es como que la gran mayoría da un resultado positivo, pero igualmente tienen que hacer muchas más porque es como que hay muchos factores, por ejemplo, de que tengas algún, algún, algún otro fármaco que haga conflicto, es un montón, es un gran proceso de calibración y perfección de esta vacuna, o sea, no es que ciertamente tiene resultados positivos, pero necesita mucho más, no es que ya el próximo mes o para Navidad tengamos la vacuna, es un largo proceso hasta calibrarlo finalmente y tener la verdadera solución a este mal, pues, ¿no? Que en realidad ha costado mucho, ha costado mucho al mundo en diferentes sectores y diferentes industrias. Sí, hasta el mismo presidente de la República de Perú dijo esta semana que es altamente probable que la vacuna no llegue este año, así que tomen las medidas necesarias, chicos, no es que la pandemia haya terminado, estamos literalmente en la mitad de la pandemia y no esperen a que lleguemos a la normalidad o que la vacuna llegue pronto, peor aún así, a Perú. Y para explicarles mucho mejor esto, les recomiendo altamente, estoy adelantando las recomendaciones normalmente que hacemos al final, la serie en pocas palabras de Netflix. Ahorita tiene tres episodios, el primero explica cómo fue el outbreak y el segundo habla específicamente de cómo se está creando la vacuna y es sumamente interesante y es creo que esencial, al menos en 18 minutos les explica todo el proceso de cómo se está creando, básicamente les acabo de dar el resumen de lo que dice en el capítulo, pero también dice que el proceso de esto va a tomar tiempo y es altamente probable que no veamos la vacuna hasta mínimo el 2021, así que no se emocionen, no creen, o sea, sería un milagro de Navidad que la vacuna llegue y el tema, incluso si es que logran conseguir la vacuna a fin de año, luego para que llegue hasta acá a Perú, sobre todo considerando que tienen que hacer varias millones, millones de muestras de la vacuna y luego distribuirlas, es un proceso complicado. Recomiendo muchísimo que vean la serie en pocas palabras, es un tema delicado, pero que creo que es relevante a todo el mundo ahora, no importa vivas donde vivas, es como para estar seguro porque es un tema de la pandemia, es un tema global. Bueno, hablando de ciencias y cosas que sí pueden ayudar al planeta, ¡pollo que se imprime! Sí, pues este es el siguiente paso, ya hemos hablado de, ¿cómo se llama? carne y en lugares de restaurantes de comida rápida, ya pasó en KFC con su pollo vegetariano que dio mucho que hablar, también lo hizo Pizza Hut, también lo hizo Burger King, así que ahora KFC quiere dar el siguiente paso y es crear carne orgánica con una tecnología de bioimpresión 3D para lo que ellos llamarían carne del futuro, o sea, ese es como que su roadmap con el objetivo de llegar acá a algunos años y a mí esto, cuando lo leíme sonó a, no sé, en Star Trek me imagino que ponen, no sé, cierran el microondas y ponen un botón y se crea comida por decir una manera, o las películas o series de ciencia ficción, es como que ya estamos llegando a ese punto, pues, ¿no? O sea, KFC se ha aliado con una empresa de bioimpresión 3D que yo tampoco sabía que existía, pero resulta que sí existe, que es tal como lo dice el nombre, es imprime cosas orgánicas que pueden ser comestibles y todo esto es como que ellos también están, según ellos dicen, es parte de un plan general que está teniendo una tendencia en las empresas que es sencillamente producir productos ecomigables, ¿no? Ese es uno y también la subida de la demanda de ventas de productos alternativos a la carne, que quizás acá no suena mucho, pero internacionalmente en Europa, en Estados Unidos, esta carne vegana por decir de una manera, está ganando más peso, más interés en la gente y ya no suena tan descabellado de que, no sé, acá cinco años ya se reemplace, ¿no? Y a pesar de que esto suena muy futurista, para fin de año ya están programando una primera prueba en Rusia de esta biocarne, por decir de una manera, hecha en máquinas 3D. Me parece, salgado de ciencia ficción, pero te imaginas como que ya, te compras tu impresora de comida y se atacaba el pollo y es como, te acuerdas cuando te quedabas sin tinta negra o sin tinta color y tienes que, oh, ya, me falta tinta color y como que, falta pollo, falta carne y luego como que haces tu pollo. ¿Te imaginas que puedan lograr imprimir ceviche? Es, no sé, es demasiado alustinante. Lo lanzo ahí. Esto lo han sacado en los supersónicos, creo, ¿no? También he visto, estoy seguro que he visto este concepto de una especie de microondas que son versionos un botón y crea la comida. No mentes nada, sino que crea. Pero lo he visto en muchas cosas y ahora es como que la realidad supera la ficción. Parece que sí estamos cerca de eso. Hablando de ceviche, estaba la encuesta de Twitter que lo perdimos por menos de un porciento, creo, en Netflix. No, ahí, mira, ahí hemos perdido sencillamente porque en México son más, o sea, son más personas. Sí, o sea, el porcentaje de personas es, sí. Sí, sí, es. Pero dimos una buena... Acá creo que son como que cinco allá más, ¿no? Sí, dimos una buena batalla. Bueno, en fin, es una encuesta. Igual vayan a comer su rico ceviche y... Nunca había escuchado de ese plato mexicano. ¿Cómo, cómo? Sí, yo tampoco. Según le pregunté a una amiga mexicana, es como... Alucina que es algo sano. Ok. O sea, no es algo pesado por como, no sé, como el choripán, por ejemplo. Que es un chorizo en un pan, nada más. Pero es algo medianamente sano y que es algo que se come en una región en específico. No es como que tú vas a un restaurante y lo pides incluso. Es una comida bien exclusiva por entre comillas por decir de una manera. No es algo muy común en México. Pero al parecer es bueno. Sí, vamos a ver. Ya, Gino, explica esto. ¿Qué onda con el cargador? Ya, mira. Esto da miedo. Hemos llegado al punto en el cual se puede crear un virus que haga explotar tu... que infecte a tu cargador y a la vez infecte tu celular y te haga explotar. Haga explotar tu equipo. Por más solucionante que suenen encontrar una vulnerabilidad en el software. ¿De qué teléfono? Un grupo de investigadores chinos en el cual básicamente lo que hace es que supuestamente hay un firmware nato puesto en un cargador, obviamente. que te manda una descarga eléctrica a tu celular para que pueda cargar de acuerdo a lo que tu celular indica. Hay un límite siempre. La cosa es que esta vulnerabilidad da como que una ventana para que si eres un usuario malintencionado o un hacker puedas mandar una especie de comando para cambiar ese firmware y desbloquear este límite del cargador y te puede mandar mucha más energía a tu celular lo cual no es necesariamente bueno porque sobrecarga y puede incluso llegar a hacer que explote el equipo. Este malware ha sido bautizado como Bad Power y básicamente es eso. Es tal cual como lo he explicado. Estos investigadores chinos que siempre prueban cosas han logrado encontrar eso y es muy curioso. Es como que ¿quién diría? El cargador la cosa más básica del mundo que lo conectas y ya puede ser manipulado. Tiene electrónica. Tiene una instrucción que está programada. Ahora, ¿es la vulnerabilidad que es de Android? No, no, no especificado exactamente en cuál pero lo curioso es que de 35 modelos o sea de cargadores me imagino que de diferentes marcas solo 18 han sido susceptibles y también comentan de que puede ser solucionada esta vulnerabilidad porque obviamente viene del teléfono con una actualización de firmware debido a que ya lo han descubierto así que tampoco es para preocuparse tanto no creo que sea ahora tengas que tener no sé ahí mismo viendo si tu cargador mi cargador me va a asesinar en la noche claro pero ahí es es una noticia bien curiosa o sea es físicamente posible y en temas de software es posible pero no me no te quita el sueño como te digo pero te apuesto que alguien va a hacer una película en que alguien asesina a alguien con un cargador con un cargador le explota el celular ya ha pasado bueno hablando de Android y soportes y actualizaciones si tienes un teléfono viejito Google ha dicho que ya no necesitará solamente va a certificar equipos que tengan más de 2 GB de RAM lo cual es bueno porque creo que la gama baja a veces si sufre mucho con lo que es el RAM de equipos así que a partir de Android 11 que va a salir ya en agosto si no me equivoco van a tener que las fabricantes van a tener que sacar equipos mejores por decir una manera así que creo que es positivo para quizás es un poco negativo para las fabricantes que ahora necesitarán necesitarán desarrollar mejor hardware para equipos más básicos pero mejor para el usuario pues porque tenemos equipos con o sea no es que si tengas un teléfono ahorita que tenga 512 512 MB de RAM te van a quitar el soporte sino lo que es de acá a futuro todos los teléfonos que vengan que Google tiene que certificar tienen que tener al menos 2 GB de memoria RAM más de 2 GB de RAM más de 2 o sea con 2 con 2 no pasas con 2 no corre 3 mínimo 3 mínimo bueno ya entonces mínimo 3 GB bueno supongo que bueno por lo menos tu teléfono de gama entrada es de 3 GB ojo no es que le van a quitar soporte a los antiguos simplemente claro no eso no tiene nada que ver si puedes tener el teléfono hace 10 años que tiene 128 MB de RAM no sé cómo estás corriendo con eso respeto si están haciendo bueno Nokia corría con no sé cuántos kilobytes de de RAM igual funcionaba pero positiva sí simplemente que los futuros teléfonos de Google todos van a tener al menos 3 guías buena noticia supongo ok qué más esto qué onda con coronavirus esta noticia es bien curiosa a ver te lo explico así ya dale un grupo de científicos van a organizar un concierto con 4000 personas para comprobar si se pueden contagiar de coronavirus mira acaban de saltar a mi cabeza varias personas que happy van o sea un montón sí sí o sea por más solucionante que suene este es un grupo de científicos es una investigación científica con todas las letras del centro médico de la universidad de Hell en Sajonia lo cual es tal cual como dicen van a hacer un concierto con tres escenarios posibles para comprobar qué tanto se contagia para volver a ver las cosas primero qué tanto se contagia la gente en un escenario así y qué medidas se pueden tomar para contrarrestar esto y el estudio va a tener unos 4000 voluntarios y va a ser en un estadio y va a tener al cantante alemán Tim Bensko que la verdad es que no lo conozco pero bueno en Lipsic y ahora esto es muy curioso porque incluso se van a tomar medidas como que los mismos participantes van a tener que ir en tren como para simular como si fuera un escenario real que están yendo a un concierto pero obviamente todos van a estar protegidos al 100% con mascarillas y todo el equipamiento posible pero lo curioso es que por ejemplo van a tomar medidas como que les van a dar una especie de alcohol gel en las manos que deja marcas o sea que si ellos van a algún lugar o tocan como que al menos pueden registrar dónde está tocando y qué tipo de cosas pues no van a hacer un escenario en el cual sea normal con toda la gente así súper junta otro en el cual te tomen las medidas y otro en el cual se tomen las medidas pero dejando espacio de un metro pues no quieren ver qué tanta diferencia hay en esos tres escenarios y sí pues suena curioso a pesar de que también suena súper absurdo pues no o sea obviamente se van a contagiar pero ellos saben que se van a contagiar pero buscan más o menos cómo contrastar ese contagio esa es la idea de este estudio pues no o sea hay un montón de pruebas que pagan para gente que se quiere hacer test y se han infectado con el coronavirus para hacer pruebas supongo que si estás y obviamente todas estas 4.000 personas tienen que ser probadas y bueno que firmar un contrato y que si les pasa algo o sea puede ser un tanto polémico pero al mismo tiempo es como que bueno nadie los está obligando o sea todas estas 4.000 personas supongo que hasta les están pagando para que vayan acá y están arriesgando su vida nunca se sabe pero sí igualmente ellos dicen que o sea solamente personas sanas se van a van a participar de este estudio me imagino que tal como digo la idea no es que no es que alguien vaya ahí contagia a todos sino sencillamente comprobar los escenarios y que tanto se puede expandir y que tanto qué medidas pueden hacerse para contrarrestar esto me imagino porque también están pensando de que esto se puede ir a futuro así que hacer un experimento así es irriesgoso pero bastante curioso y bastante extraño a mí me interesa saber los me interesa saber los resultados y veremos ok hablando de coronavirus una de las personas más habladas Bill Gates y esto también tiene que ver con todo el tema de fake news que me preocupa un poco sobre todo la facilidad con la cual la gente se cree cosas cuando siempre tiene que investigar un poquito más sí bueno aunque suene absurdo Bill Gates ya ha tenido que salir a declarar y a defenderse de todas las ocasiones que hay en su contra de que el hombre quiere controlar al mundo que quiere meterte microchips en las vacunas que quiere no sé hacer una orden mundial y todo ese tipo de cosas ha tenido que salir a declarar en una entrevista con el medio CBS News el cual sencillamente ha dicho o sea la gente necesita saber la verdad yo no estoy diciendo nada y espera de que sus acciones salen más por sí mismo para que la gente se dé cuenta que en realidad él no está buscando no está buscando controlar al mundo sino sencillamente está preocupado en las cosas relacionadas a la vacuna las acusaciones decían que Bill Gates quería implantarle un chip 5G a todas las personas para controlarlas y que todos sean sus robots o que él creó el coronavirus para vender la vacuna después un montón de cosas así pero ya ha sido tan grande esta bola de nieve que se ha generado con fake news y todo que ha tenido que salir a decir no yo no estoy haciendo nada por favor basta lo que curioso es que igual la gente me da risa porque igual la gente comenta que esto demuestra de que sí lo está haciendo porque está defendiéndose de las acusaciones pero si no se defendía entonces sí lo estaba haciendo entonces cómo es no entiendo es un no acabar con respecto a esto pobre Bill bueno ya salió ya dijo no lo estoy haciendo y tampoco no entiendo estoy inocente hermano o sea bueno ahora pasemos a algo que nos ha entretenido un poco más esta semana y seguro vio gente que ha dicho no pero cómo te permites hacer eso miren este señor si están viendo el video quién es se me hace familiar sí la app se llama Duplicate es ahí dice arriba es Duplicate y básicamente lo que hace es el típico deepfake esta tendencia que puedes agarrar el rostro de alguien y colocarla en la cara de alguien más o de algún video famoso pero el algoritmo de esto es sorprendente el algoritmo que coge tu cara básicamente en una foto tuya y la coloca en diferentes sitios y el resultado es impresionante y lo interesante también es que analiza ni siquiera tienes que ni siquiera son cosas pre-rendilizadas puede ser videos o GIFs o sea GIFs que analiza el GIF coge la cara del GIF y le pone la tuya encima y le coloca y hace todo el tema de el ángulo el cambio de cámara el movimiento de cómo abres la boca es sorprendente y sí bueno ahí tienen en el video ahí está mi cara ahí que lo he puesto duplicat tú puedes meter footage me estás diciendo sí tú puedes crear un GIF y puedes simplemente que ese GIF lo jalas en la app y ese GIF lo reemplazas y pones tu rostro básicamente y es la app es gratuita por tres días pero sí o sí te pide que te suscribas entonces es la típica como que te da tres días de prueba pero igual tienes que colocar tus datos de tarjeta de crédito y te cobra 20 dólares anuales si es que quieres utilizar la app o sea yo lo sé un par de días y yo lo corté porque no creo y bueno seguro va a saltar todo el tema de esto que quién está detrás de la app quién está utilizando tu foto y todo lo que sea si yo honestamente yo o sea cualquiera puede subir la foto de cualquiera de esas apps así que supongo que ya cualquiera ya lo habría hecho entonces ya me adelanté y ya pues ya toma mi foto una vez sí igual sus creadores indican de que los datos que son registrados por ellos permanecen en sus servidores solamente 24 horas y todo este todo este metraje que estamos viendo ahí se guarda localmente en su celular así que ellos no en teoría no se están quedando con nada así que han salido a aclarar directamente en teoría esas preocupaciones claro por eso te digo en teoría bueno pero ya si quieren divertirse un rato duplica te está disponible ya en Android y iOS recuerden es gratuito pero necesitas suscribirte y te dan 3 días de prueba si quieren reírse un rato suscribirse un rato y luego antes del tercer día corten su suscripción si es que no quieren pagar 20 dólares anuales ok vamos entonces esto me es interesante ¿qué onda con este teléfono? ¿cómo se llama? este es el el Xiaomi Mi Mix Alpha o sea Mi Mix Alpha fue el primero que se presentó el año pasado si no me equivoco que era este teléfono que la pantalla daba vuelta por todo el equipo ahora se han filtrado los primeros renders de la siguiente versión que ahora va a tener una cámara mucho más voluptuosa como se ve ahí todavía no tiene nombre pero se supone que puede ser Mi Mix Alpha 2 o Mi Mix Alpha algo y va a tener un 108 megapíxeles y esta esa cámara incluso va a tener como que zoom retraíble como que se va a agrandar y nada es como que es curioso este diseño que parece que no se han rendido con que dé la vuelta por toda la pantalla pero en este caso va a estar como que cortado en la parte de atrás porque va a dar espacio para la cámara igual con interesante me costó mucha curiosidad lleva el concepto este del Edge que inició Samsung en el inicio con solo un lado luego con los dos lados y ahora como que Xiaomi ha ido por todo y como que por todo lado todo lado de pantalla si es curioso más que nada hablando de teléfonos ya se lanzó al mercado el Rock Phone 3 el teléfono gamer de hecho es uno de los más potentes en temas es el único que tiene pantalla Full HD Plus con 144 Hz de tasa de refresco y el último procesador creo que es Snapdragon 865 Plus que puede incluso overclockearse para jugar Fortnite si y tiene 16 GB de RAM o sea la misma cantidad que mi computadora es más el próximo año estoy seguro que van a salir con teléfonos con 32 o 24 y ya mi computadora va a quedarse obsoleta con esas características y nada es una bestia enorme mide casi 7 pulgadas o sea de pantalla es 6.59 pero con todo el cuerpo porque tiene parlantes frontales mide casi 7 y o sea 6.000 6.000 6.000 amperios de batería cámara de 64 megapíxeles olvídate es una ah y tiene un sistema de enfriamiento viene y estos son los pocos equipos que vienen con miles de accesorios o sea hablo de que hay un accesorio que le pone un ventilador otro que le pone un gamepad otro que le pone lo puedes poner para botar imagen a una pantalla considera un escritorio es una bestia es muy 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 completo y curiosamente bueno está caro pero yo pensaría que está más caro porque está el precio del modelo de 12 gigas de RAM está en 999 euros y el de 16 está en 1099 pero está similar a un un iPhone un Galaxy S20 Ultra o un iPhone 11 Pro Max similar bueno en tema de specs es como que es como que ya all out es como que ya tomaron buenas fotos claro o sea tú haces esto para jugar la cámara está de paso no es como que oh esta es la mejor cámara que vas a encontrar en el mercado pero bueno ahí lo tienen Rockphone ahora el tema lo hablamos es un podcast de que tanto conviene comprar un teléfono gamer un teléfono gamer que tantos juegos realmente le sacan el jugo es bonito es bonito y honestamente hay juegos chéveres de poder correr a 120 cuadros por segundo pero cuántos realmente juegan en móviles hay hay gente competitiva pero la gran mayoría de las personas no estoy seguro que tanto pero bueno ahí está la alternativa el Rockphone 3 y hablando de cosas gamers esta silla que están viendo por acá es la silla de hecho el modelo base se llama Embody y tiene este diseño muy interesante que bueno que ahora ven que tiene una G y es porque ahora Herman Miller que es el diseñador original Herman Miller es una de las marcas de sillas más reconocidas del mundo y se ha unido con Logitech para armar una nueva versión de su icónica Sea Embody que de hecho cuesta 1500 dólares en el mercado y es una nueva versión y que sigue con el mismo precio pero ahora tiene una temática una tiene un nuevo color negro y con detalles el típico celeste turquesa de Logitech no tiene RGB así que no va a aumentar tus cuadros por segundo pero tiene uno de los mejores soportes de espalda que existe en el mercado sobre todo que se adapta a tu columna y más he leído varios reviews de gente que la ha utilizado y a los primeros días les ha resultado un tanto incómodo pero es porque se han estado sentando mal en todas las sillas anteriores y esta silla es la única silla que realmente te está hasta en parte arreglando la forma en la cual te sientas entonces si es una silla cara o sea 1500 dólares es más incluso lo que cuesta la PC de varias personas pero es un tema ya es un tema de lujo que al mismo tiempo es como comprarse el Rolls Royce de las sillas y no estamos hablando de sillas gamers en específico estamos hablando de Herman Miller que hace las sillas de escritorio que mundialmente ha reconocido un montón de gente dice ya ¿cuál es la mejor silla de escritorio que puedo comprar para el directorio de Microsoft? Herman Miller sale ahí en el top de las sillas estamos investigando bastante sobre este tipo de sillas entonces esta es la Emboddy que es una nueva versión también está la Arrow que también es sumamente que la utilizan mucho en oficinas y bueno técnicamente se van a lanzar en estas siguientes semanas el precio de la silla también va a estar unos 1500 dólares pero también está viniendo con un escritorio un escritorio que también va a costar unos 1300 dólares y un brazo para monitor que puedas poner tu monitor y poder moverlo para adaptarlo a tu altura que va a costar unos 300 dólares nada económico pero es todo el set completo el que o sea si quieres como que la mayor ergonomía ahorita esta es como que la silla a la cual aspirar así que debería estar llegando a Perú a fines de año todavía no está 100% confirmado pero me entusiasma para ver cuál es la referencia y sobre todo porque un montón de sillas gamers es como que ya se han encasillado en este típico el típico que lo estoy usando yo ahorita que tiene el respaldar y que se justifica porque de hecho estas sillas de gamers están basados en una silla de carreras y de hecho un montón de eso porque son un montón de sillas se llaman racing porque estaba esto DXR que fueron los primeros en fin solamente agregar que por más caro que suene las sillas de ese nivel profesionales son bien caras así que tampoco no es descabillado que salga ese precio ok que onda con la playstation 5 que sony ha confirmado que la precompra va a ser limitada a solo una una consola una consola por persona por casa no era household disculpa en inglés creo que era household por casa o sea no es que puedas ir y como si tienes tu hermanito que lo compras o sea si tu y tu hermanito van no es una por household creo que bueno en fin van a estar limitados sobre todo porque bueno duplicaron la la producción anunciaron que duplicaron la producción de los que iban a fabricar unos 6 millones ahora entre 5 entre 5 y 6 millones ahora van a fabricar 10 millones para final de año y bueno claro pero igual quieren limitarlo por si acaso si es que no llega el stock me imagino que igualmente esa producción recién empieza no sé si llegará tiempo para navidad pero por si acaso están tomando sus sus precauciones igualmente me parece curioso porque es como que son esas cosas que no te que no sabes que te molesta dentro de mí hasta que lo sabes porque es como que todo el mundo creo que pocos se comprarían dos consolas o sea o más de una consola pero me parece muy curioso que todo el mundo ha saltado cuando en realidad lo normal sería que te compres solamente una consola y lo otro bueno nunca sabes hay gente que quiere revenderlas o sortearlas claro quizás por ahí están hablando el tema ya entendí y luego poco más con respecto esto esto es una noticia bomba esto está este es una un gran juego que desde ya era súper popular ahora va a ser incluso más popular Rocket League el fútbol con carros va a ser gratis en unas semanas free to play bomba esto llega con una gran actualización que van a sacar para este verano Rocket League free to play creo que va a ser un gran bueno y de por sí ya era un competidor fuerte en la escena de eSports yo quiero ver yo quiero ver el torneo mundial una vez que ahora que se vaya se van a hacer como 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 free to play me me entusiasma mucho ver la escena competitiva porque he visto unas jugadas en Rocket League alucinantes o sea me entusiasma ver más una partida de Rocket League que una partida de peso o FIFA sí es muy se ve muy genial y bueno ahora que va a llegar va a ser free to play va a llegar a más gente solamente un detalle que por si no sabían la compañía fue la compañía de desarrollar este juego fue comprada por Epic el año pasado así que con esta con este paso al free to play significa que van a retirar el juego a todas las plataformas digitales y solamente va a estar exclusivo disponible va a estar disponible exclusivamente en la Epic Game Store pero creo que es un precio a pagar para tenerlo gratis así que no me a mí no me parece la gran cosa pero ahí está ese detalle que mucha gente ha como dicho pero va a estar en Epic pero es gratis un montón de gente ahí cuando puse la noticia me pusieron sus screenshots de que habían comprado el juego hace una semana en Steam uff sí bueno bueno pudo ser peor no pudiste haber comprado GT5 y lo sacaba la siguiente semana bueno hablando de fútbol si están viendo el video te voy a agrandar esto para que vean estas son las portadas oficiales de FIFA 21 no es broma no es un collage no es un post de Instagram es como que es la portada obviamente con Mbappé que es el jugador francés como que destacó en el mundial pero como que no sé si por tema del coronavirus no pudieron tomar la sesión de fotos o lo que sea simplemente han agarrado yo quiero pensar que fue eso sí sí que no por el tema del coronavirus no pudieron llevarlo a un set de fotografía como para tomarle unas fotos buenas que sean portadas pero se ve un poco extraño mira entiendo que quieran lo que más ha destacado es obviamente el diseño que es muy extraño no sé muy artístico no sé qué pensar sí 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 o sea entiendo que quiero entender que han contratado un diseñador y el diseñador ha hecho algo fuera de lo normal que uno esperaría sobre todo una carátula de FIFA pero tampoco las carátulas de FIFA hayan sido el epítome del diseño o sea tampoco si miras los años anteriores tampoco han sido y a la larga creo que es lo que menos le importa a la gente que juega FIFA porque solo quieren jugar el juego y ya pero sí han dado que hablar es como que yo creo o sea si no es por desprestiar pero es como que esto lo puedo crear en Fitly en 5 minutos y eso o sea mira más o menos se entiende el concepto es como que mostrarlo en diferentes no sé situaciones o algo así pero ya la Ultimate Edition ya se pasaron es un post de Instagram ya es como que una foto radando mira mis nuevas zapatillas como que no mira mis nuevos yogurts de 200 soles o algo así creo que ya sí se pasaron un poquito nada más solamente comentar solo eso y si lo están escuchando búsquenlo en Google que van a ver y van a quedar así como que what the sí como que uy lo de Wilson está perdiendo plata por hacer diseño bueno juegos gratis este jueves Epic lanzó dos juegos gratis que es Tacoma y como se llama este juego otro New Next Up Hero Next Up Hero ambos están gratis hasta el próximo jueves hasta las 10 de la mañana así que aprovechen simplemente tienen que agregarlo a su biblioteca ni siquiera necesitan una PC a la mano solo necesitan su smartphone entran al Epic Game Store agregan los juegos a su biblioteca y son subidos para siempre lo pueden descargar cuando quieran Tacoma es un juego de exploración de los mismos creadores de Gone Home así que es mucho más narrativo y el otro no lo o sea he visto gameplays pero no lo he probado sí no me imagino que serán estos como beat'em up en los cuales después fuera cooperativo bueno es gratis vayan y prevenen ok bueno vamos a hacer una pausa y dentro de un toque vamos a hacer el resumen al toque y dar nuestras opiniones acerca del show de Xbox así que quédense en Tech Podcast Gino Xbox 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 bueno finalmente llegó el día el día que Xbox tenía que ya sabes mostrar todas sus sus armas pues no mostrar todas sus todo el punch que ellos tienen para nada para la nueva generación pues no y este evento tal como dice el nombre de Game Show que será específicamente especial para mostrar juegos y eso es lo que han hecho han mostrado juegos a lo mucho han dado un toque de la consola durante una pausa pero un poco más similar a lo que hizo PlayStation con su evento de presentación de juegos también vamos a hacer un breve resumen rápido y luego vamos a ver nuestras opiniones sobre cada título o vamos por cada uno y damos nuestras opiniones creo que vamos por cada uno creo que hay algunos que se pueden saldar rápido y otros que sí necesitan más tiempo como para procesar ok bueno pero esta demo esta era una sí voy a agrandar esto para que lo vean en grande entonces ok arrancó el show mostrando un poco de efectos especiales y luego mostraron este que es el gameplay de una demo de Halo y esto es básicamente siento que es la demo que iban a mostrar en el E3 que la prensa o el público seguro podría haber jugado voy a probar es una demo corta de unos 10 minutos y que muestra como que al parecer el inicio de la campaña porque me pareció una área bastante hasta tipo tutorial y bueno lo bueno es que todo lo que se está viendo técnicamente está saliendo de la consola aunque no especificaron que consola era o que o sea si era un dev kit y tampoco ya firmaron ya salieron declaraciones de que estuvo corriendo una PC ah es PC no es ok si es PC es PC con specs similares a las que se podría esperar en un Series X pero eso ya fue oficial eso ya lo comentaron y bueno vamos a ver toda la controversia que se ha generado respecto a o sea esto es hay una información ahorita que vamos a discutir pero bueno tenemos acá el juego que tiene un regresa más o menos a la ambientación del primer juego que eso a un montón de gente le ha gustado incluyéndome a mí a mí me va a decir el concepto es más yo estaba con todo el hype desde antes de este día creo que al menos el equipo de marketing hizo muy bien la chamba de lanzar pequeños teasers pequeñas imágenes la carátula y la gente está aumentando este hype para el gran regreso de Halo para esto yo soy fan de la saga el 1 el 2 y el 3 para mí el 3 es el mejor de los Halo jamás creados y si estaba esperando tal vez con varios de ustedes que regrese medianamente hemos medianamente conflictuado porque jugablemente tal como comenta Philippe veo que se ha regresado al concepto original de ser un mundo más grande de explorar porque creo que Halo 4 y Halo 5 han sido se han puesto más lineales en algunos aspectos y este es como que regresa al 1 incluso con estos campos abiertos en los cuales puedes explorar y navegar además incluso muestra un mapa el cual te da a entender que es mucho más grande de lo que parece y puedes ir por diferentes lados pero yo creo que a mí personalmente me sentí un poco decepcionado con el aspecto gráfico porque supuestamente este era el título fuerte que iba a demostrar la potencia y los 12 teraflops que tiene Xbox y a mí con mucha pena porque en realidad yo quería que este juego muestre eso yo no dudo que jugablemente sea excelente creo que han aprendido de la opinión y el feedback que pide la gente que buscar por algo más clásico que creo que se ve incluso con la forma en que dispara y todo eso lo chévere es que está corriendo a 4K y a 60 cuadros se nota la fluidez de movimiento y si estoy o sea este creo que mi resumen se suponía que este era la la gran joya por la cual él vende consolas por el cual igual lo voy a comprar me entusiasma el gameplay se ve chévere o sea tampoco es que se vea tan revolucionario no sé tal vez Destiny 2 me ha malogrado un poco sobre todo porque los de Bungie hicieron Halo primero y luego hicieron Destiny y Destiny 2 ha hecho varias cosas también y esto ese es el tema a nivel gráfico yo esperaba estar deslumbrado y no es que se vea horrible pero siento que se pudo ver mejor siento que hay escenas en Destiny 2 en PC que corren igual de fluido y se ven un poquito más espectacular y Halo tampoco es que se haya destacado por tener los mejores gráficos eso es un punto también a tener en cuenta Halo tampoco ha sido un referente gráfico o sea a lo mucho fue el 1 y el 2 creo pero de ahí el 3 no es que sea un juego que se veía terrible pero el 3 creo que se veía bastante bien para la época y o sea pero por ejemplo me interesaba por ejemplo Halo 4 comparado a Halo 3 por más allá que sea en la misma consola que es el Xbox 360 Halo 4 con 343 Industries no sé qué magia hizo que hizo una maravilla o sea Halo 4 para la época se sigue se sigue viendo bien y este juego siento que sí trata de evolucionar y es como que el paso lógico pero sí se espera yo esperaba estar anonadado como que ok esto es next gen pero esto siento que también se va a estar corriendo en Xbox One que se lanza fin de año yo quiero quiero darle incluso ya beneficio de la duda ya no está terminado o sea definitivamente es un juego que está en proceso pero este juego según lo que ellos han dicho salen navidades y navidades están acá 6-5 meses si no es menos 6 meses normalmente en el desarrollo de un juego y esto es real o sea no estoy hablando nada fuera de lo común cuando tienes un juego de un presupuesto tan grande de un tiempo de desarrollo tan largo los últimos meses probablemente los 6 meses son solamente para pulir detalles no vas a cambiarle el estilo gráfico en un mes o dos meses o sea es solamente para pulir detalles y entiendo que quizás este juego pueda correr a 4 FPS disculpa 4K reales con 60 cuadros lo cual es muy impresionante porque creo que no hay ningún título incluso lo que normalmente se opta es 2K por ejemplo reescalado con con check and boarding o lo que quiera cualquier tecnología de reconstrucción de pixeles y 60 cuadros pero por lo que han optado es impresionante pero incluso en PC tú debes saber que tienes la 2080Ti lograr este 4K 60 FPS es muy difícil y muy pocos juegos lo consiguen o sea esperaba alguna magia porque por ejemplo cuando se lanzó la Epo One X se lanzó junto con un Forza no sé si era Forza Motorsport 7 o no el 6 no el Xbox One X en 2017 el 7 con Forza Motorsport 7 y que ese corre a 4K nativo a 60 cuadros obviamente es un juego de carros y que no tiene tantos detalles no es tanto mundo abierto pero por ejemplo en este tipo de escenas en el cual estás ahí viendo al estás viendo al villano que está que está hablando o sea los detalles en las texturas de ese villano siento que pudieron sobre todo si estás en tu presentación que va con la cual vas a empezar pie derecho si es tu de consola si tienes la consola más potente del mercado no sé si mostrar un close up del villano que honestamente siento que se puede hacer mejor trabajo y no es porque sea mundo abierto o sea he visto mejores Gears of War Gears of War 4 eso te iba a decir mira Gears of War 4 si lo pones en 4K a 60 cuadros se ve mejor que esto o sea y estoy seguro que impacta más de lo que daría Halo igualmente hay que tener en considerar muchas cosas que Halo según lo que ves es una especie de mundo abierto porque no es totalmente open world va a tener muchos enemigos en pantalla va a tener cooperativa de 4 jugadores lo cual obviamente estresa un poco motográfico pero igual es como que ahí tiene soluciones como por ejemplo acá lo último en Warfare mueve 200 jugadores o sea es como que creo que es una cuestión de motor gráfico o de optimización o de no sé o que quizás están trabajando o sea pero yo ya vamos personalmente yo le daré el beneficio de la duda que obviamente es un juego en desarrollo pero igualmente tal como dices si supuestamente esta era la presentación fuerte no pudiste haberte mandado un alfa o creo no sé teniendo en cuenta el argumento de que está en desarrollo este juego podría ser un alfa no lo sé pero supuestamente era para hacer para hacer más ruido pues como así y como te digo me molesta un poco porque yo de verdad también soy fan de Halo o sea es más todos los Halo los he pasado como menos quizás los dos últimos que no me gustaron mucho pero del 1 al 3 con ODST los he pasado como que 3, 4 veces y me encantan y es más ahorita con Master Chief Collection he vuelto a jugar Halo 3 y lo estoy jugando en el online lo paso genial y todo eso no sé quería que haga más ruido Halo pero bueno es lo que tenemos contigo yo apenas le doy beneficio de la duda de que está en desarrollo quizás igual lo voy a comprar igual quiero ver también le voy a comprar el lanzamiento me entusiasma pero si nosotros que somos fans que tanto puedes convencer a alguien que no sea fan o sea de Halo de comprarse la nueva consola específicamente por por Halo Infinite ese es el tema o sea yo quería yo tenía todas las ganas de que Xbox agarre y pise fuerte y dije mira acá estoy este es mi next gen y este por más allá que sí a nivel técnico es impresionante y yo soy realista teniendo acá el monstruo de PC que tengo que es difícil mover un juego a 4K a 60 pero esperaba algo más wow y sobre todo sobre todo si vas a mostrar la intro no sé si mostrar la parte tutorial no sé si mostrar algo una escena me acuerdo en Halo 5 que mostraron este cinemática con un montón que están o sea bajan de la colina y disparan por todos lados no sé algo más con un poco de más de mucho más covenants o más peleas con tanques y la cuestión no es ser fanboy ni nada sencillamente es que es lo que han mostrado y tal como digo siendo fan de Halo me siento un poquito un poquito triste pero bueno habrá que esperar que más muestran quizás el multijugador yo como digo yo no dudo de que juego jugablemente pueda ser bueno es más según lo que veo hay novedades como lo del grappling hook o lo de creo que puedes volver a desplegar objetos que se pueden usar como cobertura como Halo 3 no dudo de que jugablemente vayas y quizás la historia también pueda ser interesante porque está el regreso de los Brutes que eran enemigos que a mí me gustaron en Halo 3 también ojalá que presente más más adelante el multijugador quizás ahí está porque el multijugador es algo muy importante en Halo también para mí es 50-50 tanto campaña como multijugador son partes cruciales de un Halo nada habrá que esperar no sé en Gamescom quizás muestran más dijeron que todavía se han guardado balas y también porque solo hay 9 estudios que creo que mostraron de los 15 exclusivos que tienen entonces aún tienen para lanzarse aún nos faltan varios meses para noviembre que técnicamente se lanzan tanto la Play 5 y la Xbox Series X igual ya tenemos al menos un vistazo ya real y no es un tema de esperar bueno el siguiente juego que se mostró que de hecho no se mostró mucho simplemente fue una semática y ya se confirmó es State of Decay 3 que de hecho compraron Undead Labs creo que conoce más que desde el estudio que hacía tanto ISO 1 y el 2 sí 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 esa sería su IP exclusiva entonces es sí es este concepto de mundo abierto con zombies y que el tema es que es una cinemática que no dice mucho sobre el gameplay se ve prometedor se ve chévere pero acá pero el tema acá viene la controversia ok terminando el trailer de la demo de Halo Infinite se mostró que se iba a lanzar tanto en Xbox One en Xbox Series X y en PC claramente dice los tres acá al terminar dice State of Decay dice Xbox Series X y Windows PC y acá es donde entra toda la controversia es entonces estos juegos la promesa de Phil Spencer que hizo hace unas hace pocas semanas lo volví a leer para estar doblemente seguro y Phil Spencer dijo que por los próximos dos años los títulos First Party no iban a crear títulos que vayan a ser exclusivos de la Xbox Series X y ahí paro ahí la paro ahí la fase para que vean los estudios los estudios perdón gran Phil Phil Spencer Phil me cae bien Phil siento que ha tomado una gran decisión sobre todo considerando las malas decisiones que se tomaron a inicios de esta generación con Dan Matrix diciendo que si quieres una consola que no se conecte a internet como que cómprate la Xbox 360 Phil ha tomado decisiones interesantes y sobre todo miren todos los estudios que están bajo su bajo su sombría ahorita el potencial es inmenso y ahora pero diciendo que tantos que no va a haber juegos exclusivos de Xbox Series X pero muestra State of Decay que ya supongo que está super early y que recién en dos años vas a ver entonces recién State of Decay 3 lo vas a ver en el 2022 para cumplir esta promesa igual se va a lanzar en PC pero Xbox One no va a recibirlo porque a menos no salió en el trailer eso es lo que estoy como que medio confundido mira yo creo que State of Decay es una buena saga que tiene Microsoft solamente que siento que le falta el componente de historia porque sé que jugablemente es muy bueno por algo tiene un montón de gente jugándolo pero quizás con este se pueden tomar una oportunidad para darle una personalidad al menos a un modo para un jugador y creo que es una saga que tiene muy buen potencial así que yo creo que este va a ser un buen título que ellos tienen ahí en desarrollo pero tal como dices no indica fecha tampoco estamos suponiendo de que se tiene en 2021 o 2022 o recién estará en desarrollo no lo sé y si están viendo el video justo ahí que mostraron el tema de Game Pass fue uno de los pocos momentos en el cual se destacó uno de los mejores servicios que tiene Game Pass y que es un diferencial tremendo en el mercado mostraron un ratito más Game Pass pero como que muestra tienes más de 100 juegos por un precio realmente que es una ganga o sea tener una Xbox y no comprarte el Game Pass a menos que tengas todos los juegos que están incluidos o los hayas jugado en alguna otra plataforma estás perdiendo es como tener Amazon en Estados Unidos y no tener Amazon Prime que te ahorra en todo el tema de delivery que te envío gratis y te llega al día siguiente para una LHD sin Netflix pues una cosa así similar sí entonces es una de las fuertes más grandes y me molesta que no se haya como que destacado más eso de que esa ventaja que no tiene o sea ni siquiera ni siquiera Epic que está regalando juegos no sé no sé cuánto va a llegar para poder tener creo que lo dijeron acá y el final también como que todos los juegos que se han presentado acá van a ser disponibles en Game Pass una cosa así igual yo también creo que es un gran gran diferencial una lanza que tienen que es el Game Pass que creo que es innegable que es uno de los mejores productos de las mejores opciones del mercado mira si quieres como una de las consolas más económicas si agarras y compras una Xbox One S y te suscribes a Game Pass y ya estás ya estás hecho ya estás y que la cantidad de juegos que hay son muy buenos juegos hay muchos que son juegos de estreno y realmente por la inversión lo que te costaría tener ese acceso y con la consola es genial y sobre todo que no y peor aún una vez que ahora bueno en Estados Unidos se va a tener el tema de que vas a poder jugar incluso va a estar incluido el xCloud o sea que vas a poder jugar esos juegos on the go en tu smartphone bueno necesitas una buena consola pero es como que eso es un potencial tremendo espero que lo potencien más o que lo recalquen ese mensaje en futuros y bueno ahorita estamos viendo el de Forza y miren esto ahí veo que es exclusiva también de Series X o sea este es Full Next Gen y el pequeño adelanto que ha mostrado es interesante creo que a resaltar la suciedad de las cosas creo que es el y tiene todo el tema de Ray y tiene todo el tema de Ray Tracing y me huele que este juego va a correr a 4K pero me me preocupa que no diga Xbox One o sea yo juraba que iba a lanzarse o sea considerando que Forza Horizon ya se lanzó ya hace casi dos años te refieres yo me esperaba o sea Xbox Series X o sea lanzamiento de Xbox viene con Forza ¿no? o sea es como el gran turismo ah ya ya lo entendí claro que sea como que un título de lanzamiento o algo así claro y si está esa promesa de que no va a haber exclusivos pero acá se está diciendo que solo vas a lanzar en Xbox Series X y en Windows PC no se va a lanzar para Xbox One en todo caso entonces se va a lanzar en 2022 pero debe estar debe tener todavía un largo trayecto porque tampoco tiene fecha pero me parece o sea me asusta un poquito me asusta un poquito que realmente que en dos años no veamos no veíamos a ver nada bueno o sea esa es mi duda que yo quería como que agarrar y decir o sea chévere porque mira todas las ventajas que tiene Xbox que tienes tienes la consola más potente del mercado tienes el Xbox Game Pass y vas a tener pero igual vas a tener juegos que que son mismos juegos también van a estar optimizados para Xbox One la generación anterior pero también se van a espectacular en la nueva entonces y también me gustaría tenerlo mucho más claro quiero entender que hay el gran diferencial de la casa el Game Pass de nuevo pues no es como que está diciendo vas a poder tener juegos third party y first party lo que estamos presentando acá ese es como que su gran punch y creo que siempre lo han estado resaltando quizás en este es como que esta ha sido la conferencia del Game Pass por decirlo de una manera por ejemplo este juego este es el de Rare Everwild Everwild me ha parecido interesante se ve curioso pero no entiendo muy bien exactamente que va a ser yo me imagino que son cooperativo de cuatro en un mundo explorar poco más muchos de los trailers no mostraron nada de gameplay entonces no tienes ni idea y sobre todo y peor que aún así son nuevas franquicias chévere presentar nuevas franquicias pero a nivel de gameplay o sea el mundo se ve muy atractivo pero que haces o sea exploras por ejemplo me recuerda este juego que también va a salir en Xbox el como se llama Kona Kona Kena Kena el de que se presenta en este show que tenía más o menos un concepto similar en este mundo orgánico pues no así con vegetación y todo eso bueno creo que quizás van a tomarlo aprendido con Sea of Thieves que por cierto levantó bastante y es un éxito o sea cuando se lanzó en Steam creo que levantó mucho más todavía que va a ser un multijugador en el cual exploren este mundo y ese tipo de cosas pues igualmente lo que se ve tampoco o sea yo no creo que esto sea in-game facilización cinemática pero tampoco lo que se muestra es tan imposible de hacer en game yo creo que está muy cerca de lo que va a estar en el gameplay sobre todo si lo hemos visto con lo que hemos visto en Ken ok está este otro juego que yo pensé que era Life is Strange capítulo 3 3 pero bueno es casi Life is Strange creo se llama Tell Me Why y lo interesante es que ese juego se lanza ahorita el 27 de agosto o sea va a ser creo que va a tener exclusividad temporal en Xbox creo que este no creo que este si es exclusivo full pero si va a estar en PC claro claro me refiero a que no va a salir en otras consolas solamente es Xbox y PC y porque este se presentó junto con todos los exclusivos 100% por decir una manera de Xbox porque a partir de ahí hubo un momento en el cual dijeron ya a partir de acá son console launch exclusivos me parece interesante del console launch que bueno en fin o sea Don't Not hace buenos juegos si han jugado Life is Strange o si están jugando me sorprende porque van a lanzar este juego antes que Twin Mirror que es este juego que anunciaron hace ya varios meses claro si no es que fácil este le ha metido todo el puncho y tiene pinta si se parece más a Life is Strange 1 que al 2 yo creo que si le doy una chance a mi me gustó muchísimo el 1 el 2 no me gustó mucho luego vamos a algo técnico vamos a este juego ya se lanzó este año se lanzó este año es de hecho uno de los mejores juegos de plataformas que pueden que pueden probar es genial está disponible tanto en Xbox One y en PC en PC técnicamente ya se puede lograr lo que se está mostrando pero es como que esto tenerlo en consolas es algo revolucionario es la primera vez que se muestra que una consola de videojuegos va a poder correr un juego a 4K nativo con gama de colores con el HD reactivado y a 120 cuadros por segundo y ahorita se está mostrando en cámara lenta para poder apreciar la diferencia de fluidez de velocidad y si o sea estoy emocionado pero con esto no es que ahora mira yo tengo mi TV y voy a agarrar y jugar el juego a 120 Hz no a menos que tengas un televisor que creo que uno de los pocos ahorita que tiene es un LG a través de una actualización de software muy pocos paneles van a correr a 4K a 120 Hz entonces vas a necesitar comprarte sí o sí una TV para poder apreciar esa o comprarte un monitor 4K a 120 lo bueno es que la consola ya puede correr y es genial y bueno tiene estas capacidades para correr a 120 frames que creo que creo que Play no lo tiene o sea o sea técnicamente Turismo creo que lo tiene no sé si a 120 o sea técnicamente se puede porque con el HDMI 2.1 puedes correr a 4K 120 a 4K 120 Hz o a 8K a 60 Hz entonces es técnicamente posible es técnicamente posible que un juego de Play 4 si corren la Play 5 y lo optimicen bien pueda correr a 4K a 120 o sea es físicamente igualmente es resaltante mira técnicamente ahorita la Xbox One X que tengo acá en la vista también tiene HDMI 2.1 también podría o sea no lo hace pero podría o sea un juego antiguo digamos no sé no sé qué juego antiguo que sea retrocompatible técnicamente podría correrlo pero no no lo hace lo bacán de esto es que por fin se está habilitando la opción porque no solo se trata de que técnicamente la consola pueda hacerlo sino que el software esté optimizado y eso es lo que están haciendo están lanzando este update optimizado para que este juego corra en consolas a 4K a 120 Hz lo cual es una maravilla porque incluso hay pocas PCs que pueden lograr eso entonces sí se nota ahí o sea eso fue uno de los pocos momentos dije ok chévere ese es el gran poder de la nueva generación de ahí vamos a pasar rápido los juegos rápidos esta es la expansión Outer Worlds que es como que es una de las es la primera de las dos expansiones de historia que van a lanzar Outer Worlds es un genial juego se usan juegos como Fallout y se lanza el 9 de septiembre tanto en Xbox One y en es Fallout en el espacio 100% hasta mejor incluso y luego tiene este Grounded este otro juego o sea y lo loco porque Insomni Obsidian Obsidian está haciendo tres juegos o sea está haciendo la expansión de las dos expansiones de Outer Worlds este juego se llama Grounded que básicamente como que me gustó ese chiste que dijeron que si quieres el juego más grande del año a menos son sinceros el juego más grande del año es Cyberpunk pero si quieres el juego más pequeño el concepto es curioso es interesante y creo que va a tener su público porque es literalmente Minecraft pero con querían encoger a los niños sí exacto sí, sí, yo creo que sí y sí se ve curioso personalmente no es de mi gusto yo no soy de juegos de Minecraft pero hay un público que sigue exigiendo este tipo de juegos survival que coge recursos y ese tipo de cosas y también se ve simpático así que yo creo que este juego sí está curioso y va a tener un público y un nicho del cual puede jugarlo sí y luego también anunciaron algo interesante que es el concepto este me llamó mucho la atención me pareció muy muy chévere lo que está haciendo Obsidian ¿cómo se llama este? About About claro este es o sea Obsidian para la que no saben fueron los desarrolladores originales de Fallout New Vegas que muchos consideran que es mejor es mejor que los productos que saca los Fallout hechos por Bethesda y es como que este es su redención a sacar un Elder Scrolls por decir una manera pero hecho por ellos mismos por Obsidian o sea este podría ser el nuevo Skyrim este competiría con The Elder Scrolls 6 claro claro y yo le pongo todas las fichas a esto yo todo completamente confío en Occidian que va a ser un buen trabajo y ahora con toda la gente que tendrá detrás gracias a la compra de Xbox estoy seguro que este va a ser un título a tomar mucho mucho en cuenta sí se ve prometedor a pesar de que no hay mucho más porque ha mostrado el título y una cinemática le voy a mostrar en este título un tanto raro a Dusk Falls que se ve interesante a nivel artístico pero no estoy seguro a nivel jugable hay un montón de gente sí mira lo único que destaco acá es que Microsoft está dando a entender que tienen un catálogo bien variado con un montón de juegos diferentes para todos y creo que es curioso porque es casi una novela gráfica en movimiento estoy seguro que la historia va a ser interesante porque habla de ya ya bueno y ahora vamos con este para mí fue una decepción así con todas las letras creo que o sea el juego no el juego es uno de los más esperados claro no 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 si no estoy negando nada porque incluso creo que se dijo que estaba esa cinemática corría en engine o sea corría en game pero no ha mostrado nada de Hellblade 2 de Senna ¿cómo es Senna Sacrified Hellblade 2? no es Senna Saga Hellblade 2 Senna Saga Hellblade 2 claro no ha mostrado nada y este trailer ya tiene un año ¿no? porque fue de 3 pasado no 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 fue en diciembre de los Game Awards ya pero bueno o sea tiene tiempo y no ha mostrado nada absolutamente nada o sea un teaser nuevo no sé algo pero no ha mostrado nada o sea no sé me ha decepcionado un poco yo sí esperaba que este sea como que otro de sus caballitos batallas de los cuales esté teniendo guardado Xbox claro y peor o no si sabiendo que confirmaron que era con el Unreal Engine 5 que luego o sea el trailer lo mostraron en diciembre y recién hace un par de meses que mostraron que era Unreal Engine y como lo que me dan es la y era como te digo en real time o sea también se veía bastante potente o sea ahí no niego nada que por eso quería ver más de este título que tal como digo debe ser yo estaba seguro de que iba a ser otro así como los estándares de esta Halo esta Hellblade 2 o esta Forza pero no mostró nada sí y luego mostraron este trailer que nosotros creo que se han jugado cualquier juego de Team Schafer en especial Psychonauts Psychonauts 2 y bueno ahí está Team Schafer con Jack Black que son grandes amigos y bueno fue un mini concierto gratis de Jack Black siendo a parecer Jack Black va a ser el nuevo Navi en el juego de Psychonauts no 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 según lo que entiendo va a ser un personaje o sea va a dar la yo lo que entiendo es que va a dar la voz a un personaje y vas a entrar en la mente de ese personaje por eso han utilizado como que su voz y esta grabación de música para entender que es la mente de un músico ojo que con Psychonauts 2 tiene pinta de ser un juegazo el 1 ya lo sé por si lo era y este 2 yo le pongo todas mis fichas también esto lo estoy esperando muchísimo desde que se anunció sí vamos a ver cada mundo cada cabeza es como que un gameplay diferente esto es como un juego completamente nuevo dentro de uno en el original había como que 5 mundos diferentes cada mundo era totalmente diferente este tiene la pinta de incluso llegar a más me entusiasma la idea de que tal vez como Microsoft compró Double Fine pero Psychonauts ya estaba en desarrollo va a ser multiplataforma pero que le hayan metido lo estén demorando porque le estén metiendo más contenido o todo lo que tenían en mente que tal vez cortaron por falta de tiempo y dinero ahora lo están poniendo entonces entusiasmado y un montón de gente dice en serio quiero una Xbox Series X para esto creo que sí lo bueno es que va a ser multiplataforma es un freaking juego es alucinante por más que a nivel técnico gráficamente no sea lo más espectacular pero créanme si han jugado Psychonauts 1 o sea tienen que tienen que jugar Psychonauts 1 para entender nuestro hype por Psychonauts 2 de ahí que vino la sorpresa esta para mí fue una sorpresa que no lo esperaba ah espérate pero vino esto no este es Destiny 2 ah mira hay más Game Pass ahí si de ahí pues pero donde estás acá ah claro de que ahí Destiny 2 ahora va a estar completamente gratis en Game Pass eso es un super punto incluso la última expansión no todo o sea es que hay esta versión gratuita pero esta es la versión gratuita más todas las expansiones y entonces como que todos los que tengan Xbox Game Pass van a poder jugar todo Destiny 2 y en Xbox Series X se confirmó 4K nativo a 60 cuadros que por fin es lo que es curioso como ha vuelto Bungie a Microsoft ¿no? porque supuestamente ellos ganaron su independencia con Halo Reach que ellos querían ser independientes lo cual es genial y dejaron su su mejor carta de despedida que fue Halo Reach y ahora han vuelto muchos años después sí es chévere me parece bueno Destiny 2 es un juego o sea si lo están escuchando y no lo han jugado es gratis y tiene una moda de campaña súper decente es súper bueno la verdad es que para ser gratis es de lo mejor que hay en el mercado y que se puede jugar comparativo no poco más es un plus que están dando pues al Game Pass ah y acá viene la sorpresa yo no esperaba que regresara después yo ya daba este juego por cancelado yo también de cuando es del 2012 que está no tiene 5 años anunciado ya sí Stalker 2 Stalker 2 que es para que no saben Stalker el juego original Stalker es un juego que uff cuántos años tiene 2007 creo que habrá salido pues no salió en la época de Crazy sí que tal como se ve en la cinemática es un juego es de los primeros juegos que primaba este concepto de survival en un mundo hostil y este mundo hostil es tal como ven ahí Chernobyl y lo interesante es que no solamente te vas a enfrentar con un humano sino que hay mutaciones monstruos estas efectos esferas nucleares que giran es un juego bien curioso porque combina exploración survival y terror incluso porque todo lo que ves ahí pasan cosas paranormales siento que Metro como que chapó un poco la claro chapó el testigo pero lo llevó a un lado más lineal con la serie Metro y es más shooter pero este como te digo es mucho más open world el uno era open world con secciones pero era podría considerar open world y como te digo primando más la exploración que quizás contar una historia pero bueno acá han pasado tanto tiempo fácil contar una historia más interesante o más rica no lo dudo pero la variedad de escenarios que te puedo ofrecer Chernobyl y bueno también la misma fácil interés de la gente por la serie me imagino pues no Chernobyl son raros pero hacen buenos juegos me acuerdo de Stalker 1 dos por dos cosas uno no era un juego fácil morías no era súper hardcore era difícil y lo otro es que no podía correr bien en mi PC en esa época es como que necesitaba bajarle sí no era bien pesadito y como te digo es como que la noche es totalmente oscura totalmente penumbra tiene un componente survival muy marcado estoy muy emocionado por Stalker 2 el otro juego que se me anunció fue este Warhammer Darktide según lo que entiendo es un Left 4 Dead más o menos de Warhammer pero ya existía hay un juego que se llama Dead Wink creo que también tiene ese mismo concepto o Vermintide también que también es otro basado en el universo de Warhammer genial creo que ese hueco como te digo de juegos como Left 4 Dead no ha sido ocupado por otro juego porque no existe Left 4 Dead 3 así que la gente está aprovechando y creo que hay un público que le puede interesar a mí me interesa a ver qué sale y hablando de interesar ahí están todos los todas las personas que están viendo ahí son personas importantes de hecho la primera persona que apareció ayer era el creador de Tetris Alexis Pachitnov y ahí tenemos a los productores de juegos de Tetris Effect que bueno Tetris Effect ahora va a llegar a Xbox Series 6 con un update exclusivo que va a ser temporal por casi 6 meses que lo van a recibir gratis a fin de año y solo vas a poder jugar en multiplayer Tetris, multiplayer pero Tetris Effect que es uno de los mejores juegos de Tetris de los últimos años en parte por su experiencia audiovisual que se juntaron con la gente que hizo Ress y que a mí me entusiasma y per ser solo vas a estar con razón ah que no sabías que era lo de Ress no, no, no con razón yo decía que se veía muy paja al fondo con razón eso explica muchísimas cosas yo lo jugué en la casa de un pata en VR todavía y olvídate estás en Zen total te crea el Tetris Effect que de hecho es un término científico real es un efecto que tu cerebro empieza a ver figuras incluso post juego suena algo malo pero bueno y lo loco es que ahora puedes hacerlo en conjunto es como no sé y mira es interesante porque es de las cosas que se le ligaba al primer Tetris Effect que no tenía multijugador y ahora lo están agregando y va a ser una actualización gratuita pero va a ser temporal para Xbox One lo bacán es que también sale esa en PC ya luego tenemos otro juego The Gunk este me parece muy simpático se han jugado los juegos de SteamWorld justo ahí está Imagine Form es un SteamWorld League 1 y 2 son grandes juegos y me entusiasma que ahora tengan para hacer el presupuesto para hacer un juego en 3D y que se ve muy bien sí 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 o sea teniendo en cuenta que ellos siempre no sé no sé si tú me puedes reír pero yo me imagino que ellos siempre se han dedicado a hacer juegos 2D muy pulidos y no niego pero ahora que se han pasado al 3D con unos resultados tan buenos porque se ve muy simpático se ve muy muy interesante con este concepto que también es de SteamWorld que es como que destruir cosas avanzar como que explorar me parece muy muy paja está muy muy simpático el juego se llama The Gunk y luego creo que el juego más next gen que se mostró eso sí y el que más me sorprendió también fue el siguiente que es The Medium The Medium que tiene está hecho por Bluebird Studios que lo hicieron tanto Blair Witch y ¿cuál es otro? Observer creo que era bueno y la cosa y la y está hecho con la música de Yamaoka Akira Yamaoka el creador de Silent Hill entonces da por sentado que te vas a dar unos buenos sustos pero la gran novedad y lo que empuja el juego a destacar es que va a renderizar dos mundos en paralelo y algo que se ha confirmado que no va a correr en Xbox One lo bueno es que Bluebird Studios entonces técnicamente eso ya cumple la promesa de que igual van a estar ahí pero miren tienes dos mundos paralelos tienes este mundo no sé todo post apocalíptico ficticio es medio Silent Hill pues no pero la gran novedad es que este juego va a correr tal como dice en simultáneo pero en split screen o sea es como que vas a poder controlar el personaje en estos dos mundos a la vez y creo que ese es un concepto original que no se ha tocado en muchos juegos y de verdad lo que está mostrando es potencia pura porque o sea renderizar dos juegos sobre todo en split screen cuando afecta la calidad gráfica y creo que este es el juego más next gen porque está demostrando toda esta potencia bruta que puede tener una consola o un PC o lo que sea para mostrar dos mundos renderizados a la vez con el nivel de fidelidad que está mostrando y de verdad es espectacular y como te digo el concepto este de manejar dos personajes a la vez en dos situaciones diferentes pero o sea claro en dos situaciones diferentes me parece muy original y me parece muy muy chévere si a mí este juego me había llamado la atención con esto ya casi me lo han vendido yo creo que estoy totalmente seguro de que va a ser un título muy al menos en el apartado jugable original que creo que es lo que más se busca si sobre todo habiendo hecho el buen trabajo que hicieron con el juego de la bruja Blair este concepto de rompecabezas o sea sé que saben hacer buenos juegos y bueno lo chévere que se lanza para Xbox Series X y Windows PC y técnicamente se va a lanzar este año así que va a estar interesante verlo y luego tenemos uno más ah Sega este juego o sea no he jugado ni uno pero no tengo mucho que decir acá hay mucha gente que le entusiasma porque hay millones de personas que lo han jugado Fantasy 3 Star Online New Genesis y que es este juego es un MMO ¿no? sí es un MMO la verdad es que no sé mucho pero sé que tiene un público bien hardcore dedicado con respecto a este juego y hay gente que se ha genuinamente emocionado por este lanzamiento así que pero no puedo decir mucho más y ahora ya ahora te toca Gino Air este a mí también es otro de los sitios que más me ha emocionado más que nada por la gente que está detrás que es Remedy creadores de Max Payne y de Control y que se nota que estoy usando el engine de Control que ya de por sí era un juego que sería muy next gen eso es Crawfire X que es el modo campaña el modo campaña de este nuevo juego que está anunciado que también es Crawfire X el mismo nombre que ya está en multijugador si no me equivoco en Xbox que es un juego que nació en China en Asia que era un juego tipo Counter Strike que logró un público masivo y ahora que está queriendo buscar con este título single player y el multijugador llegar al público occidental y yo creo que tiene muy buena pinta es como que es más cuando se vio pensé que era Call of Duty Black Ops 4 pero es este juego y tiene muy buena pinta porque le está haciendo gente de Remedy como le digo son creadores de Max Payne han hecho muy buenos juegos de Alan Wake también así que yo también le pongo todas mis fichas a este juego y por lo poquito que se ha visto se ve muy muy espectacular porque usa el engine de Control así que ¿cuántas fichas tienes Gino? le has puesto fichas a todos los juegos ya pero estoy entendiendo muchas fichas sí ya estaba medianamente complacido con la conferencia eso es lo que quiero dar a entender y esto ojo que todavía falta porque se han mostrado a ver vamos a ver la recapitulación no tengo acá entonces ya falta Fable sí ahorita falta Fable sí pero ya 343 Industries mostró Halo The Coalition falta que muestre Gears Compulsion Games que los que hicieron Compulsion Games los que hicieron el juego de ¿cómo se llama? Contrast y lo de We Happy Few también faltó Double Fine mostró Double Fine mostró The Seconds 2 falta el Xbox Game Studios Publishing falta The Initiative que tampoco es el nuevo estudio que tampoco supongo que ese va a ser una sorpresa para más adelante In Exile In Exile no tengo un estudio seguro Mojang no recién han lanzado Wasteland así que debe estar trabajando también ¿no es? Dungeons? Minecraft Dungeons Mojang creo que no era no era de Mojang no Mojang es Minecraft Dungeons pero a ver ya bueno Ninja Theory que está bueno Ninja Theory sí no mostró y no mostró o sea estuvo pero no estuvo Obsidian que sí tiene tres proyectos eso me sorprende que el cine tenga tres proyectos los más chombeadores Playground Games que ya está haciendo bueno ahorita vamos a spoiler se anunció un nuevo Fable o sea me sorprende porque Playground Games siempre ha sido el juego de Forza Horizon y al parecer ahora supongo que está desarrollando un nuevo Forza para el globo pero también está rebooteando la franquicia de Fable Rare que mostraron el juego Everwild que se me entusiasma Turn 10 que está haciendo lo de Forza Motorsport Undead Labs que está haciendo State of Decay 3 pero que huele que recién va a lanzarse en 2022 y World's Edge que no tengo ni idea que otro juego sí ahí me agarró frío y ya bueno con eso eso fue el resumen rápido bueno y faltó el último trailer que es este que está acá que es el reinicio de la franquicia de Fable que eso es lo que me preocupa que un montón de gente no ha jugado los originales es un gran juego que fue diseñado por este famoso diseñador Peter Molyneux que era la idea que podías decidir tu historia y al parecer regresan al concepto del 1 que es como que tu historia no ha sido escrita y que tú decías tu destino si quieres ser malo si quieres ser bueno o que no necesariamente tengas un final feliz por ejemplo ahí que el sapo se come a la hada alucina que eso me recordó me dio vibes de Shrek sí un poquito como que este mundo ya sabes así fairy tale pero con con un competente medio irónico pues medio gracioso una cosa así y bueno tal como dices Fable es una saga bien chévere de juegos y me gusta que lo estén lanzando sencillamente con Fable sí para que no confundir a la gente y como que relanzar el proyecto y eso eso fue la conferencia ha estado ha tenido buenos anuncios y sí estoy entusiasmado por jugarlos todos y me entusiasma también que también Xbox haya expandido todo este tema que muchos de ellos van a estar disponibles en Xbox One todos van a estar disponibles también en PC aparte de la Xbox Series X pero mi impresión es teniendo si está si Xbox realmente va y la gente está esperando como que ya no dudo que sí Xbox tiene juegos que mostrar pero yo esperaba como que teniendo la consola más potente del mercado más wow más factor wow factor o sea no es que me hayan disgustado las presentaciones estoy entusiasmado porque son juegos que se ven prometedores pero no sé quería quería darme o sea agarrar y decir mira esto es o sea mira esta es la mea carta de Xbox Xbox está pisando fuerte con pie derecho así empieza esta es la consola más potente mira Halo ni un juego ni un shooter se ve así de bien y siento que me faltó eso sí pues creo que también estoy medianamente de acuerdo en eso a pesar de como te digo hay algunos juegos que yo sí me han parecido chéveres como el The Medium o Core Fire X o el mismo Fable incluso Halo con todo lo que hemos criticado a mí me llama la atención porque como te digo me gusta Halo y probablemente de la talla al menos en multijugador y yo creo que es algo que yo le voy a invertir mucho tiempo tal como lo invertí en los anteriores o Stalker 2 pero también siento que por ejemplo pucha ese debe haber sido por ejemplo la noche de Hellblade 2 por ejemplo que en teoría es el juego para mí en teoría es el juego más pesado que tienen en el aspecto gráfico este video ha sido el momento para estar mira esto podemos hacer una cosa así pero bueno es lo que se tiene según lo que entiendo van a hacer otra presentación más porque no es la primera me imagino que mira por lo menos creo que hay una más si no hay dos más presentaciones en las cuales no sé una hablen de los juegos que faltan o una más en las cuales hablan de los juegos que faltan que me imagino que deben faltar algunos y ya todo todo lo de la consola o sea precio formatos fecha todo con qué viene la caja todo me imagino que por lo menos debe faltar al menos una más y también en el lado de Play debe faltar una más al menos para mostrar lo mismo que he dicho pero del otro lado me quedo con con Curlfire con Stalker con The Medium quizás no me quedo tanto con Halo es de lo loco como que no me entusiasmé tanto con Halo es como que ya el hype ya estaba creado pero como que creo que ha sido el golpe de tener tanto hype al menos en mi aspecto de mi lado pero bueno es lo que tenemos así que igual igual vamos a yo por trabajo voy a tener que comprarme la consola y obviamente voy a jugar Halo Infinite pero probablemente lo que tengan que hacer es jugarlo en voy a jugarlo en PC probablemente porque en esa época ya espero que ya haya salido la RTX 3080 Ti para aprovechar el Ray Tracing más allá de Ray Tracing no sé si se va a lanzar con Ray Tracing y honestamente el tema de Ray Tracing ya dijeron que no va a llegar como un update adicional y hay muchas cosas que no hemos hablado de Halo que han dicho después honestamente todo el tema de Ray Tracing siento que todavía el juego ya de por sí se ve espectacular no necesito que el juego tenga Ray Tracing para entusiasmarme ya chévere que sea un plus extra pero honestamente no es todavía no o sea hemos estado tantas décadas sin Ray Tracing sorprendiendo sin Ray Tracing que los juegos se siguen viendo bien o sea tantos juegos Gears no tiene Ray Tracing y miren lo espectacular que se ve el Unreal Engine en fin bueno poco más que decir creo sí entonces ese fue el resumen de la conferencia de Xbox aún faltan más detalles recién está honestamente ya como que ya está más avanzado estamos como que la mitad de camino hasta hasta lanzamiento pero aún tanto PlayStation y Xbox todavía tienen que se han reservado balas y vamos a ver al final quién arranca mejor el inicio de la nueva guerra de consolas ok bueno ese fue el programa de esta semana vamos a hacer recomendaciones rápidas Gino ¿qué onda con este juego? aproveché una oferta no sé si se seguirá pero por favor revisenla en Epic Games o en la misma Ubisoft por el evento de Ubisoft están dando Far Cry a dos dólares y medio y dije bueno ¿por qué no? porque ya lo lo han recomendado muchas veces y por algo hay seis entregas de Far Cry y creo que este fue el detonante para que la saga se hiciera masiva así que lo compré con no mucha perspectiva teniendo en cuenta que ha invertido poquísimo en el juego y me ha sorprendido muchísimo a pesar de que tiene algunas cosas medias ya obsoletas para la época al menos la historia y los conceptos que tiene me parecen muy muy genial y lo recomiendo mucho se me pareció groundbreaking los permisos que se dieron para hablar abiertamente sobre drogas y sexualidad así como que ya toma sí a mí me ha sorprendido muchísimo y denle una chance a Far Cry creo que también está en PS4 con una nueva reedición o sea que no le tenga miedo de que es un juego antiguo creo que se ha mantenido muy bien hay algunas mecánicas que creo que no han envejecido muy bien pero la historia y el feeling que te da y la acción me parecen muy muy geniales y estoy genuinamente enganchado y genuinamente sorprendido con lo que me ha dado por 2 dólares y medio así que totalmente recomiendo a Far Cry 3 gran juego y luego yo estoy jugando Paper Mario The Origami King se lanza este fin de semana mi reseña es un gran juego que es es larguito es larguito son más de 30 horas de campaña y lo loco es que lo recomiendo más no tanto por la jugabilidad que se vuelve un trato repetitiva lo loco puedes creer esto Gino voy a recomendar recomiendo Paper Mario por su historia la historia de Paper Mario he llorado con Paper Mario o sea era este es como Mario RPG ¿no? sí o sea cuando se lanzó el Paper Mario de original en la Nintendo 64 tenía este concepto que era RPG tipo peleas tipo Pokémon y que subes el nivel aunque acá le han quitado el tema de niveles y ahora es cambio lo bacán es que ahora tiene todo un elemento de rompecabezas entonces antes de pelear tienes que resolver rompecabezas para potenciar tu ataque y eso me gusta mucho yo soy ultra fan de los juegos de rompecabezas entonces como que me da donde clavo y peor aún así que es tienes una buena historia o sea hace tiempo que no me enganchaba tanto con una historia y la forma en la que lo cuentan los diálogos están muy bien escritos y tienes a tu nueva protagonista que es Olivia que es como que la nueva Navi pero Navi te caía mal porque hey Olivia es puro corazón o sea no habla o sea no habla porque no hay diálogos hablados pero es sumamente interesante está disponible de forma exclusiva en Nintendo Switch igual si quieren ver este domingo está mi reseña completa de Paper Mario The Over Yami King gran juego así es y Gino yo quería recomendar una película de anime que se ha estrenado recién bueno o sea si no me equivoco en Crunchyroll ya salió de My Hero Academia The Movie Heroes Rising que es la última película que supuestamente se iba a estrenar en el cine pero pasó lo de la pandemia hasta acá en Perú pero pasó lo de la pandemia y no se pudo así que ya está disponible en stream véanlo la verdad es que como la película anterior de Hero Academia ciertamente no afecta en el canon de la historia pero para lo que dura que son dos horas tiene acción tiene la animación clásica de Bones que es este estudio de anime que el cual se caracteriza por tener una animación muy fluida y muy satisfactoria en las peleas así que lo recomiendo es fan Hero Academia no tiene piernas y la escurrida original véanlo una vez así es sí y yo una peli que bueno ya tiene tiempo pero que descubrí que estaba en antes estaba en Netflix pero ahora está en lo vi que estaba en en Amazon Prime y honestamente es como que si no han visto esta película es como que tienen que verla del mismo director de toda la trilogía de Batman y también director de Inception y de ahora de Tenet que se ha vuelto a retrasar la película pero me mento es una de las como que esa creo que es la película que saltó a la fama Christopher Nolan pero como que ya llevó sus o sea después del momento ya como que Nolan sonada por varios lados y es una o sea no es por leerles nada simplemente vayan y mírenla están disponibles en Amazon Prime y ya la habéis visto un montón y creo que la recomendé no sé en algún podcast pero la vuelvo a recomendar porque así sea bueno es curioso porque es una película bien directa es bien compacta o sea su historia va de frente y no pierde tiempo en algunas cosas y cuando te das cuenta va revelándose más cosas lo chévere es muy genial a mí me sorprendió lo mejor de esta película es entrar yo la vi simplemente porque era del director de Batman y dije ok yo también y sin saber nada creo que es la mejor manera porque te encuentras con nada ni siquiera saber la temática entonces vayan y vayan y mirenla vale la pena ok chicos y eso fue el programa de esta semana esto fue Tech Podcast edición especial por la conferencia de Xbox bueno entonces nos vemos o nos escuchamos la próxima semana recuerden que te pueden escuchar tanto en Spotify en Apple Podcast o en Google Podcast o vernos esto vamos a estrenarlo estamos grabando el viernes lo estamos estrenando el sábado o vamos a ver si hoy mismo lo puedo lanzar en video tanto en YouTube y en Facebook recuerden revisar tech.com.pe donde está el resumen de todas las noticias que han escuchado ahora y con notas extendidas y con enlaces para si quieren más información gracias a todos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana bien chau 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 Chau